Hola, mi nombre es Gilberto Péreda y para todos aquellos que quisieran hacer voluntariamente una donación, me gustaría acompañarlos a nuestra página de internet para poder enseñarles cómo lo pueden hacer. Primeramente lo que tienen que hacer es ir a yucaipachrist.org y una vez que usted esté ahí, se va a la parte de abajo donde tiene tres líneas, le hace clic ahí e inmediatamente va a salir una nueva ventana que dice, haz una donación. Le hace clic ahí, después de esto, usted puede poner para qué ministerio va a hacer la donación, la cantidad y si quiere incluir algunas notas, después la fecha en que usted está haciendo la donación, su nombre y apellido y algo muy importante, su correo electrónico. Después de poner el correo electrónico, se va a la parte de abajo que dice continuar. Después que haga clic ahí en ese botón, va a salir la información para usted poner la información en su tarjeta o también si desea hacerlo por Apple Payne o por Google. Muchísimas gracias por ser parte de este ministerio de donación y muchísimas gracias también a aquellas personas que estuvieron interesadas en ser parte de este ministerio y quienes estuvieron pidiendo cómo hacer esta donación. Muchas gracias a todos ustedes y si usted desea ser parte de algún otro ministerio, le invitamos a que vaya nuevamente a la página de internet donde va a haber mucha más información para cómo usted se puede conectar con nosotros. Gracias y que Dios le bendiga.